Amiga, no te conté nada, lo vi a Valentín. Sí, sí, es re bueno, es re bueno conmigo y... No sé, me encanta. Me invitó hoy a dormir con él porque sus papás se van de viaje. No, 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 a mi papá no le puedo decir nada porque me mata. Creo que le voy a decir que me voy a dormir a tu casa porque tenemos que hacer tarea o algo así. Sí, bueno, te dejo porque creo que está por venir ya. Dame el celular. Dame el celular. Pero papá... Pero nada, me das el celular, dale. ¿Desde cuándo decís toda esta porquería? Qué vergüenza que me das, hija. Qué vergüenza, asco me das. Eso es lo que me da, asco. Pero papá, ¿qué escuchaste? Estaba hablando boludeces con mi amiga. Pero, ¿desde cuándo decís malas palabras vos? Nosotros no te educamos así. En esta casa te educamos bajo los valores de Dios y las buenas costumbres, che. Bueno, papá, perdón, ya está. Ya está. Perdoname. Vos sos una nena, no podés hablar así. Pero yo ya no soy una nena, papá. Ya crecí, ya está. Vos vas a ser grande cuando te cases. Cuando tengas un hombre que te mantenga, que te cuide. Ahí recién vas a tener derecho de hablar, de opinar y de lo que vos quieras. Mientras tanto, no. Y menos a tu edad. Todos mis compañeros se ven con chicos. ¿Por qué yo no puedo? A mí no me importa lo que hacen tus amigas, lo que hace todo el mundo. Me importa tres carajos. Así está el mundo también. Perdido en las malas costumbres y en la sodomía. ¿A vos te parece? Te vas a tu habitación. Y no vas a salir de ahí hasta que eso lo diga. Papá, yo no quiero eso. Vas a estarme encierres más. Yo quiero ser libre. Quiero hacer lo que tengo ganas, papá. ¿Por qué siempre me haces lo mismo? ¿Por qué me haces esto? Porque te amo. Y porque es lo que corresponde. No, papá. No dejarme ser libre no es lo correcto. Son tus creencias, no las mías. Estoy harta.